Hoy es jueves 13 de agosto y esto es Tom Mio. Integrantes de Arcade Fire revelan el nuevo tráiler de Reflector Tape. Arcade Fire regresa este año con un nuevo proyecto. Cuando se estrenó su último material, estuvo acompañado de grandes videos que de cierta forma relataban una historia. Así que decidieron seguir por esa línea y presentar de Reflector Tape. Esta cinta llegará a todos los cines a partir del 24 de septiembre. Churches nos deleita con un nuevo sencillo. Churches decidió que 2015 sería el año en el que los veríamos más activos después de haber conquistado el escenario del festival Corona Capital. La banda liderada por Lauren nos ha estado ofreciendo nuevos sencillos como NeverEnding. Este álbum se revelará próximamente a través del sello Glassnode. El creador de Pac-Man revela algunos bocetos del increíble videojuego. A 35 años del lanzamiento de Pac-Man en Japón, Toru y Watani muestran los bocetos en papel que dieron lugar al popular videojuego. El cuaderno muestra la animación de Pac-Man cuando muere y las diferentes posiciones de los ojos de los fantasmas. En todo el cuaderno aparece un sello rojo que significa Top Secret. Lanzan una aplicación que nos ayudará a dibujar en 3D. Ink Space es una herramienta de dibujo experimental que utiliza el acelerómetro de Android para mover dibujos en 3D. La aplicación es bastante sencilla. Se puede dibujar, mover el teléfono y registrar un guía. Ink Space es solo para Android y está totalmente gratis. Traducen al maya Where the Well Things Are El libro Where the Well Things Are de Mary Sendak es referente de la literatura infantil y una de las obras más vendidas. Fue traducido y publicado en maya. Esta es la primera vez que se hace en una lengua indígena del continente americano. La editorial Calandraca lanzó el libro este domingo en el Día Internacional de los Indígenas. No olvides suscribirte al canal, seguirnos en nuestras redes sociales. Esto fue TalkNews.